El futuro es ahora. El poder de la concordia. ¿Cómo reconocer la paz si algún día se instaura en el mundo? ¿Cómo me imagino el encuentro entre unos y otros? En mutua confianza. Los más sabios condescienden y aceptan implicarse. Son sencillos y no hacer alardes. Por eso la gente les trata amistosamente. Porque saben reconocer el camino correcto en la verdad y el vigor de sus verdaderos líderes. No es algo impuesto. La confianza nace de una disposición íntimamente sentida. Y es espontánea. Porque obedece a una profunda convicción interior. Así que todos encuentran lo que les corresponde. Lo que significa el final de la contienda. Ahora hay prosperidad y todo florece. Porque la riqueza es sabiamente producida y distribuida. Pues se adapta a cada momento y a cada lugar. Incrementando así el rendimiento natural. ¿Y yo? ¿Me implico? Mi deseo es abrirme camino en la vida. ¿Lucho o coopero? ¿Me traicionará mi propia confusión? ¿Sabré soportar la imperfección de los otros? Sé que todo cumple su función. Incluso la ignorancia. Pero no perderé mi confianza. Mi deseo es lograr mi propósito. Y me comprometo a ocuparme minuciosamente de cada detalle en el momento que sea preciso. Para tomar esta decisión no necesito la aprobación de nadie. Así que no caeré en partidismos. Trataré de cumplir mi deber. Por eso quiero alcanzar el justo camino medio. Para que mi actuación sea impecable. Todo lo terrenal está sujeto a cambios. Lo que ahora florece, luego decae. Es posible alejar la confusión, pero no eliminarla completamente. Volverá. Sí, sé que me la estoy jugando. No puedo deprimirme ni encandilarme con alegrías externas. No me dejaré arrastrar. Y si se produce el derrumbe, sabré resguardarme sin resistencia. Mi voluntad es más fuerte que el destino. Y esto sí que es una fuente interior de alegría inacabable. Seres FM cruzando el muerte. Mi nombre es un pas de maCs, Y esto sí que es muy peligroso, Y ciertamente sentir네, el hombre sube con alegríaacie. Mi nombre es un beso. Y el hombre sube con alegría, La drugiej inf comedy. ¡Gracias!